y como ya se lo habíamos comentado, Todd Robinson se encuentra precisamente en el territorio guatemalteco abordando temas de seguridad en nuestro país, pero también la lucha contra el narcotráfico. Vamos con más detalles en vivo y en directo. Excelentísimo señor ministro de Gobernación Francisco Jiménez, Excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores Carlos Rangelo Martínez, Honorables señores viceministros, General Aramis Fuentes, Honorable señor director general de la Policía Nacional Civil. Invitados que nos acompañen, buenos días. Es un honor para mí estar de regreso en Guatemala para poner en marcha este histórico diálogo inaugural de alto nivel en seguridad entre los Estados Unidos y Guatemala. También es un honor estar con algunos amigos desde mucho tiempo. Me gustaría agradecer a la señora presidenta en funciones, Herrera, al ministro de Gobernación Jiménez y al gobierno de Guatemala por recibirnos. Los Estados Unidos y Guatemala cuentan con una larga trayectoria de cooperación. El diálogo que hoy inauguramos constituye un paso importante para elevar nuestras relaciones, nuestras relaciones bilaterales a un siguiente nivel. El diálogo refleja como nuestra relación se ha fortalecido bajo el liderazgo de los presidentes Biden y Arevalo. También evidencia nuestro compromiso compartido de hacer frente a los a las amenazas contra la seguridad local, regional y global y demostrar que la democracia produce resultados. Este diálogo presenta una oportunidad para que nuestras naciones fortalezcan la colaboración en las prioridades bilaterales de seguridad civil y diseñen el camino a seguir en nuestras metas compartidas. Durante el evento de hoy, espero compartir con ustedes estrategias para avanzar en los esfuerzos para lograr un cambio transformador en los sectores de seguridad y justicia de Guatemala en el marco de la iniciativa Guatemala se transforme de INL a través de sus tres pilares, alianzas, buena gobernanza y comunidades seguras. En marzo de este año, la vicepresidenta Harris lanzó la iniciativa Guatemala se transforma. La inversión inicial de 50 millones de dólares para financiar la iniciativa demuestra el compromiso del gobierno de los Estados Unidos de trabajar junto con la administración de la administración del presidente Arrevalo con el fin de alcanzar nuestras metas conjuntos de seguridad civil. Hoy, me complese anunciar la intención que INL tiene de aseñar en colaboración con el Congreso de los Estados Unidos aproximadamente 50 millones de dólares de recursos adicionales para apoyar esta iniciativa con esto aumentaremos nuestra inversión total planificada para la iniciativa Guatemala se transforma a la cantidad de aproximadamente 100 millones de dólares. de las instituciones guatemaltecas. Este compromiso hacia un futuro compartido nos permitirá generar un cambio transformador en las instituciones guatemaltecas. Nuestros esfuerzos conjuntos a través de Guatemala se transforman para contribuir a generar resultados tan tangibles que beneficiarán a los pueblos de ambos países. Ya hemos demostrado cuánto podemos lograr juntos y me gustaría resaltar algunos ejemplos. Desde que el presidente Arrevalo asumió el cargo, Guatemala... Bueno, ahí tenía usted en vivo y en directo cómo Robinson pues hacía esta mención acerca de esta inversión que están realizando en nuestro país y es que hay que destacar que él es ex embajador de Estados Unidos en Guatemala y ahora mismo es subsecretario de antinarcóticos en Estados Unidos. Robinson estará en el país hasta el 5 de octubre y encabeza una delegación interinstitucional al primer nivel, funcionarios estadounidenses en materias de seguridad. Esto se reporta pues luego de que la Casa Blanca anunciara el 25 de marzo que destinaría 50 millones de dólares a la iniciativa Guatemala se transforma y su intención de reforzar la cooperación en materia de seguridad, democracia y estado de derecho en Guatemala. En total entonces serían 100 mil dólares, 100 millones de dólares debo decir, acerca de esa inversión que está realizando Estados Unidos en materia de seguridad en nuestro país.